Con este documental estamos despidiendo el mundo a mitad de semana de esta tarde, dándole las buenas tardes e invitándolos a un nuevo encuentro mañana en la Mesa Redonda. Y de repente la noche se ilumina y el silencio se convierte en estruendo y todos empiezan a gritar mientras aprietan el gatillo y se desata la histeria y rezuma la adrenalina y escupen miles y miles de balas y se gastan miles y miles de dólares y enseñan a sus hijos a hacerlo y les dicen que es bueno y que es divertido y que es necesario y que además es un derecho el derecho a poseer y llevar armas. ¡Gracias! ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este donde niños de 5 años disparan las armas automáticas de sus papis? ¿Qué es esta chaladura en la que se sujetan los hombros de los críos para que no los tire al suelo el retroceso de una metralleta? ¿Estamos en Irak? ¿O en Afganistán? ¿O en Chichenia? ¿O en Somalia? No, esto es Estados Unidos Esto es Kentucky Esto es Nob Creek Una reunión anual de fanáticos de las armas y de lo mejorcito de la América Profunda ¿No es muy niño para empezar a disparar con 5 años? ¡Oh, absolutamente no! No lo creo ¿Qué va? No lo creo Prefiero que empiece ya a aprender el respeto por las armas de fuego Creo que los niños tienen que empezar muy jóvenes a disparar con cuidado Así que creo que este es un buen momento para empezar Pareces nerviosa Sí, es su primera vez, no ha disparado nunca ¿No eres muy joven? Bueno, ha disparado con la pistola de su hermano ¿Y eso no es divertido? Las armas no matan, son las personas las que matan Puedes matar con un martillo ¿Entiendes? Esta es la belleza de América que tenemos libertad y sabemos cómo usarla Bueno, España también es un país con libertad Bueno, pero nosotros la llevamos a su máxima expresión Es como decir Solo en América puedes tener algo como esto Durante todo el año Noctrick es un campo de tiro deportivo más o menos normal Pero cada seis meses Este lugar se convierte en el paraíso de las armas Gentes venidas desde todos los rincones del país Acuden a este bosque rodeado de maizales Para dejarse los ahorros en miles y miles de balas O para ver cómo otros disparan con armas casi casi de película Disparar por disparar podría ser el lema de este evento Aquí no importan las cifras Aquí les da igual si todos los años mueren en Estados Unidos 11.000 personas por armas de fuego Tres veces más que los soldados fallecidos en Irak Desde el inicio de la guerra Les da igual que 17.000 personas se suiciden al año de un tiro en la cabeza O 700 mueran por un disparo accidental Aquí, como dicen entre bromas, solo importa quién la tiene más grande ¿En qué otro sitio puedes hacer esto? Este es el sitio Este es el paraíso El paraíso Esto es como una terapia Una terapia Aquí no necesitas un psiquiatra escuchándote en el diván Aquí no tenemos divanes Tenemos armas automáticas Eso sí es una terapia Knob Creek está en plena campiña del llamado cinturón bíblico estadounidense En este condado los domingos se va a misa Y el alcohol se retira de los bares Es la América más conservadora y a la vez más aislacionista La heredera de la tradición del salvaje oeste De la ley de Lynch y los duelos al sol Aquí, hasta las señales que te llevan al recinto están tiroteadas Kenny Summers es el organizador de todo esto Además del dueño de la tienda de armas de Knob Creek Sus ganancias se multiplican durante este evento Porque al fin y al cabo Esto es un negocio Le decimos que en España las armas están prohibidas De ningún tipo ¿Y qué tenéis? ¿Garrotes? Pobrecillos ¿Sorprendido? Sí En su local los rifles de precisión del calibre 50 Capaces de atravesarte a dos kilómetros de distancia Se exponen al lado de la máquina de primeros auxilios Que expende tiritas y aspirinas La ley exige tener 21 años para comprar una pistola 18 para hacerse con una escopeta O si no, si no, ir acompañado de tus padres Kenny hace estos días buenos descuentos Y sus empleados se deshacen en amabilidad con los entregados clientes Esa, me gusta esa Para ellos es como un sumo sacerdote Que oficia de guardián de la tradición pistolera de esta parte de América En las paredes cuelgan banderas sudistas Un subliminal símbolo de rechazo al gobierno federal Ese gobierno que quiere regular la posición de armas Kenny no es el único en sorprenderse de que en España Solo la policía, el ejército y los cazadores Posean armas de fuego Todos con los que hablamos en esta cofradía de pistoleros Nos miran con mucho asombro y cierto desconcierto Al decirles que aquí no portamos armas Pues eso me parece terriblemente aburrido Aburrido Pero ¿cómo os divertís entonces? No lo sabía Totalmente prohibidas Eso es muy triste Triste, sí, triste Muy deprimente Y muy peligroso Que un ciudadano español no pueda tener una herramienta como esa Un trozo de acero ¿No tenéis armas propias como pistolas para protección en casa? ¿No? Así que dependéis de la policía Así que si ocurre algo en casa Llamáis a la policía Y el malo se pira Y entonces llega la policía y comienza el papeleo Y el cuestionario y todo eso Joder ¿Pero siempre ha sido así? ¿Siempre? Guau Yo no podría vivir en un lugar donde no pudiera disparar con mis armas Esta mentalidad Que ellos mismos denominan de cowboy Está muy lejos de cualquier parámetro europeo Aquí siguen pensando en malos y buenos Y todos los que están aquí disparando sus armas Son por supuesto Los buenos Lo de España Estaría bien si nadie tuviera armas Si todo el mundo tuviera el mismo garrote Pero los buenos están siempre cediendo en lo de las armas Y los malos siempre las tendrán Así que hay que hacerse con una Creo que todo el mundo debería poder defenderse Eso es lo que creo Y me gustaría que todos los países permitieran a la gente hacerlo Hombre, si todo el mundo tuviera modales, vale Pero no todo el mundo tiene educación Es un derecho Es decir, los malos tienen armas No las quitan a los buenos O sea, los malos pueden tenerlas ¿Dónde está el equilibrio? En el espíritu de este encuentro está no solo el poder disfrutar de una afición De un hobby como son las armas Hay algo más Hay un sentimiento de pertenencia a una comunidad La de los defensores del derecho a las armas Que se siente acosada Acosada por leyes federales que cada vez les piden más permisos Acosada por la mala prensa, dicen, de matanzas Como las de Columbine o las de la Universidad de Virginia Aquí se reúnen para retroalimentarse Para tener la sensación de que son muchos De que están bien armados Y que defenderán sus derechos incluso con las armas El más básico de los derechos humanos Es el de proteger tu vida Tu propiedad y tu libertad Eso, y tu país Bob Rainville vende armas Como casi todos los expositores que se juntan en este lugar Su discurso se basa en demostrar la bondad de las armas de fuego Y la legitimidad de su uso Al fin y al cabo, vive de ello Se empeña en convencernos de que deberíamos poseer una pistola No solo porque estemos en nuestro derecho, dice Sino porque es un derecho fundamental, según él Cada uno de los que vienen aquí a disparar Compite ante nuestra cámara por decir La mayor de las majaderías sobre las armas Uno de cada tres norteamericanos está armado Hay 65 millones de pistolas en la calle Pero aquí, dice, que eso es un derecho Es un hobby un poco loco Pero somos muy afortunados en este país de poder tenerlo La gente tiene que saber que la libertad llega gracias a las armas Que ningún estado sea independizado sin una guerra Han Kaminsky es uno de esos tipos estrafalarios que acude a Knob Creek Con su cañón de la guerra civil Dice que si existen los pacifistas Es porque gente como él lucharon por la paz Lleva una gorra de veterano de guerra Y una camiseta con la leyenda Todos dieron un poco Y unos pocos lo dieron todo Le preguntamos cómo fue lo de Vietnam Atentos a la respuesta Divertido Colegas disparando Un montón de munición para gastar Y además me pagaban a final de mes Sí, lo pasé muy bien Lo que no mata te hace más fuerte Como Hank Este lugar está lleno de veteranos de guerra Que se quedaron colgados de la mística del combate Son la otra cara del Vietnam al que estamos acostumbrados La de los que están orgullosos de haber peleado en aquella selva Este soy yo en Vietnam Este es mi tanque y su gemelo Como Bob Harley Un coleccionista que todos los años monta aquí en Knob Creek Lo que llama el paseo por la jungla Podría quedarme en casa tirado en el sofá Comiendo patatas fritas y esperando un ataque al corazón Pero prefiero pegar tiros, nos dice Dos cargadores 50 disparos Y lo que tenemos ahí es una selva como la de Vietnam en 1969 El enemigo está huyendo porque vienen los helicópteros Pero todavía quedan algunos escondidos Y tu trabajo es entrar, dispararles Y llegar al final de su campamento ¿Esto está lleno de Charlies? Sí, hay 18 Charlies 50 tiros con una metralleta por 35 dólares 5 minutos disparando contra enemigos imaginarios Contra Charlies y Nertes 5 minutos para enseñar a niños como este ¿Qué se siente cuando uno mata en la guerra? Este crío tiene 12 años y se llama Kate Hablamos con su padre Sí, disparamos mucho en casa Tenemos un pequeño campo de tiro en la parte de atrás Más tarde visitaremos la casa de Kate Neuben Y nos sorprenderemos con el arsenal que puede guardar cualquier familia media norteamericana Pero antes vamos a verle disparar George, el instructor, nos dice fuera de cámara Y de manera amable, pero textual Que nos portemos bien Que él no es ningún diablo enseñando a un niño a matar Sino solo a disparar Excuse me Don't use this Go ahead and get Will I go Hope there's someone who set my heart free Nice to go Check it and take it Go ahead, love you ¿Cuántos Charlies has conseguido? Probablemente 8 ¿Primera vez que disparas con la UCI? Lo disparé el año pasado Lo hice mucho mejor el año pasado Kate empezó a disparar con 7 años Como muchos de los niños que vienen aquí con sus padres Por el mismo sendero por el que se alejan Vienen otros dos sujetos vestidos con ropa de camuflaje Son dos miembros de las milicias de Michigan Una organización paramilitar ultraderechista Que practica una cultura del odio Con posturas que oscilan entre el ultranacionalismo y el racismo La segunda enmienda de la constitución Contempla la existencia de este tipo de milicias Desde hace 200 años Estos dos, por ejemplo Son miembros de las milicias cristianas conocidas como Jutari No quieren hablar con nosotros Si nos remiten a su página web Ahí encontramos a este mismo sujeto El joven espigado del bigotillo Ralo Haciendo prácticas de combate de guerrilla Eso sí, bajo la estricta observancia De las sagradas escrituras Que para eso son milicias cristianas No hay amor más grande Que el de dar la vida por sus amigos Nos dijo este tipo citando el Evangelio de San Juan Son estos grupos de la derecha radical cristiana En los que se ha apoyado George Bush Tras lo que él mismo llama Su renacimiento cristiano Su descubrimiento de la fe como motor de cambio Estas milicias proponen la resistencia paramilitar Están siempre entrenándose para la guerra Y acumulan terribles cantidades de odio Hablando de odio El caballero de gorra y mochila que les acompaña Y que trata de pasar desapercibido Es Mark Corky Vinculado al tremendo atentado de Oklahoma City Contra un edificio federal Donde murieron 170 personas Y que acaba de cumplir 7 años de cárcel Por sus, digamos, violentas actividades patrióticas y religiosas Aquí se junta una curiosa mezcla de ideologías y personalidades Cuyo nexo de unión es el amor, casi podríamos decir La idolatración por las armas Vendedores, armeros, coleccionistas Buscadores de curiosidades Personas con mucho y con poco dinero Personas seguramente con una visión demasiado violenta Y desencantada de la vida Gente a la que no le importa saber Lo que se vende en el puesto de al lado Aunque sea parafernalia nazi para nostálgicos de Hitler El dueño de este puesto no ha querido hablar con nosotros Dice que ya sabe lo que vamos a decir Que es un nazi, que es un fascista y que es un lunático Y tiene razón Eso es exactamente lo que íbamos a decir No, no quiero entrevistas Stevens vende desde tazas con la serigrafía de algunos reputados nazis A todo tipo de camisetas dedicadas al ejército de Hitler Confiesa que lo que más se vende son estas sudaderas de las SS Por las que cobra 20 dólares La época nazi ejerce un enorme magnetismo en muchos de estos compradores Pero no hay solo aficionados al coleccionismo Fascinados por la Segunda Guerra Mundial Sino auténticos devotos de Hitler Y sus teorías racistas y antisemitas Muchos de ellos escorados también a una visión tremendamente conservadora del cristianismo Aquí todas las mañanas como en muchos lugares públicos de Estados Unidos Se reza en común Pero Knob Creek se va más allá Aquí se venden cuchillos en forma de cruz Para supuestamente desollar caza No es muy cómodo, ¿no? No, es una pieza para coleccionistas Se buscan nuevos mercenarios para empresas como Blackwater Expedientada en Irak por el gatillo fácil de sus empleados con los civiles iraquíes Se reparten pegatinas Y parece mentira cuántos insensatos las llevan en sus coches Que dicen Deshazte esta noche de tu ex Un tiro basta Se da dinero para las causas comunes Como la de la famosa Asociación Nacional del Rifle Entregamos las donaciones a grupos de jóvenes Como los Boy Scouts y así O cualquier asociación juvenil que enseñe el uso de las armas Y eduque a los jóvenes en ciertos valores Se compran y se venden miles de balas Para disparar con los cientos y cientos de armas que se adquieren Una de las camisetas más codiciadas es la que dice Si sabes cuántas armas tienes, es que no tienes suficientes Y con esta filosofía, miles de personas entran y salen de este recinto Convencidos de que su estilo de vida es el mejor O mejor dicho, el único De que esa segunda enmienda escrita por los padres fundadores Y que garantiza que el derecho del pueblo a guardar y poseer armas no puede ser violado Es sagrada Esta tradición tiene doscientos años Para proteger al gobierno y para evitar un autogolpe de estado del gobierno Tenemos derecho a poseer armas Aquí en Estados Unidos, nuestra casa es como nuestro castillo El gobierno no tiene derecho de pasar esa puerta Si no tiene los papeles propios Ahorita no les importa eso Entonces, la pistola, para mí, la misma cosa para poder defenderme a mí A mi familia, a mi mujer O una mujer contra alguien más grande que ella Pero si mi gobierno quiere quitarme mis derechos La pistola es una cosa que les dice a ellos Hoy no, este día no Como dice Paul con su acento mexicano Todos los que vienen aquí se llenan la boca con la segunda enmienda Para justificar la posesión de sus armas Pero muchos, además, tienen un sustrato ideológico antigubernamental Incluso, antisistema En ese particular batiburrillo de ideas Gente como Paul Creen que el gobierno les está traicionando con tanta ley para regular las armas Y que al final, lo que realmente quieren es quitárselas ¿Y la policía? Y la policía, si no están Mira, ellos se juran que yo voy a proteger la constitución Mira, nosotros lo tomamos en serio Si ellos no lo van a tener, es tomar en serio Entonces, ellos nomás nos vemos como un enemigo Como cualquier otra persona Paul canta en el grupo Cara de Póquer Dice que hacen un rock libre y genuino Con letras que en España las firmaría un grupo de ultraizquierda Pero que aquí son jaleadas por todos estos ultraderechistas racistas Paradojas del profundo Estados Unidos Aunque no todo el país es igual Aquí no hay demócratas Entendidos como los seguidores de ese partido Es decir, la mitad del país Un cartel que se encuentra en todas las esquinas Es esta parodia de la candidata Hillary Clinton Caricaturizada en un juego de palabras que viene a decir Quiero vuestras armas Es decir, que se identifica a los demócratas Con aquellos que quieren legislar mejor O controlar más Todas estas armas de fuego ¿No estás de acuerdo en que si todo el mundo va armado ¿No habrá nadie que cause problemas? John y Bambi son dueños de una armería Dicen que llevan armas porque prefieren ser buenos ciudadanos Que víctimas obedientes Su lema es Una sociedad armada es una sociedad educada Curioso concepto Profundicemos ¿Crees que el gobierno debe de verar por ti? ¿O que tú debes de cuidar de ti mismo? Se trata de equilibrar un poco la balanza de poder El gobierno tiene la posibilidad de tener cualquier tipo de arma Así que la sociedad, por tanto Debe de tener la misma potencia de fuego Armas, armas, armas Esa gente solo piensa en ellas como una prolongación de su propia libertad Por eso y con total naturalidad Muestran a sus hijos que son parte de sus vidas Parte importante Algunos niños incluso Aprenden que también son un negocio Como este rubito que vende el fusil que lleva colgado a la espalda Que un niño posea en su casa todo un arsenal de pistolas y sus fusiles Con apenas 8 o 9 años Aquí lo consideran normal Parte incluso de su educación Que de vez en cuando Utilicen esas armas contra sus compañeros de clase O cometan una matanza en algún supermercado Lo consideran un accidente sin importancia O un problema de educación de sus padres Que según ellos no debe cuestionar Su sacrosanto y constitucional Dicen derecho a portar y poseer armas Casi todos los padres traen a sus hijos a la zona de alquiler de metralletas y armas automáticas Porque para ellos es la más atractiva ¿Qué calibres tienes? Todos los que quieras Se puede disparar con casi todo lo que se les ocurra Tienen de todo a una media de 50 dólares Es decir que este fin de semana Y con casi 20.000 clientes Van a hacer una caja de más de 80.000 euros El ruido es ensordecedor Los tiradores van pasando uno a uno Encantados de estar ante algo mejor que un simple videojuego Los padres sonríen orgullosos Como si sus hijos estrenaran su primera función de teatro en el colegio Les retratan para que enseñen las fotos a sus amigos Y estos se mueran de envidia ¿Qué importa si los críos vuelven a casa con la marca violacia del retroceso en sus blandos hombros? ¿O con un tremendo y perpetuo pitido en los oídos? Es parte del ritual de iniciación en una cultura violenta y excluyente Esta niña, Kelly, tiene solo 10 años Le preguntamos cuál es su arma favorita ¿Cuál es tu arma favorita? El M60 El M16 responde enseguida La versión civil del arma oficial del ejército de los Estados Unidos Lo dice como si hablara de muñecas O libros O juegos de la Playstation Esta niña que hay que ponerle una caja para que llegue a la ametralladora semipesada Que le ha alquilado su abuelo, Bob Guy Este, que está encantado con aficionada a su nieta El de seguridad tiene que ayudarla para disparar con ese M16 Que es su favorito Tiene que sujetarla por detrás Para que no le destroce el brazo O las ráfagas se le vayan hacia otros tiradores ¿Qué opina este señor de las matanzas que cada mes llenan los telediarios? Porque alguien ha decidido usar esas armas contra otros ciudadanos Preguntas por matanzas como las de Columbine y eso Creo que es culpa de los padres por no controlar a sus hijos Es decir, las armas no matan Son las personas las que matan Y se queda tan ancho Pero este discurso es norma en este lugar Aquí todos los padres creen que educan bien a sus hijos Y que nunca van a cometer barbaridades Este es Bradley Su padre acaba de pagar 50 dólares para que el chaval dispare con esa ametralladora semipesada En cuanto se da cuenta de que estamos grabando a su hijo Viene corriendo para pedirnos por favor una copia de la cinta Le preguntamos sobre las matanzas Bueno, hay que darles un entrenamiento apropiado en la escuela Es una cuestión de estar encima ¿Qué haces? Mezclar ingredientes para hacer un explosivo Esta señorita rubia que prepara pequeños paquetes explosivos para volarlos después Y que exploten más y mejor Es la madre de Jack Este niño que recoge casquillos para reciclarlos Seguimos a Jack Y minutos después nos lo encontramos haciendo los deberes como cualquier otro chico Aunque parece que las divisiones más simples Cuatro dividido dos Le cuestan un poco Minutos después Se toma un descanso sus deberes Se echa encima una canana de balas del calibre 50 Y suelta toda su pequeña mala leche por no hacer bien las cuentas En esa ametralladora de la guerra civil norteamericana Cuando acaba Le preguntamos cuántas balas ha disparado Y eso sí que lo sabe 60 Dispara bien No importa gastar munición Dispara sin piedad Sin piedad Porque como él no paga El abuelo Forbes está entusiasmado con su nieto No le lleva a la escuela Sino que estudia en casa Ellos mismos le enseñan Bueno, él y su madre Que está disparando al fondo Le están enseñando con el método creacionista El que niega la evolución darwinista Y trata de dar una explicación científica A nuestro origen en Adán y Eva Tal y como explica la Biblia La familia que dispara unida permanece unida Así es Otra familia Los Shea Vienen de Michigan Callej con solo 9 años Se concentra en cargar las balas Que va a disparar en breve ¿Nerviosa? ¿Y qué dice tu madre? Sí, su padre se va a perder sus primeros disparos Tenía que trabajar Vaya, un padre triste Porque se pierde el bautismo de fuego de su niña Pero aquí está su madre y su abuelo Para grabarlo todo Las armas pueden estar aquí todo el día Y no hacen nada hasta que alguien las coge Es la persona que hay detrás lo que importa Es como usar una botella de cerveza O un bate de béisbol ¿Cuánta gente puede matar con un bate o con un cuchillo? El tío de Callej Lleva escrito en la camiseta el lema Dios sobre mí Dios detrás de mí Dios delante de mí Sigo tu sendero, señor Toda la familia reza antes de empezar a disparar Antes de que la pequeña Callej Sienta por primera vez El tacto de un arma en sus suaves manos De que su abuelo La arrope en ese día grande Que mañana contará en el colegio Esta niña es incapaz de apuntar De sentir este momento Como un deporte de precisión Como dice su madre Esta niña está sintiendo ahora Lo que su abuelo llama La descarga de emoción Que te deja como nuevo Como supuestamente Lo hace este otro niño Y este otro Y este A los reporteros Se nos encoge el alma Cuando grabamos a críos Como este Emocionarse entre tantos truendos No entendemos Cómo un padre puede someter Sus tempranos oídos A esa imprudente descarga sonora Que a nosotros Nos deja medio sordos Cómo es capaz de disparar Un M16 Y ver si de inmutarse Cómo los casquillos ardientes Pasan rozando su pequeño nariz Cómo puede pensar Que esta Es una saludable diversión Para un niño Cómo pueden decir Que esto es parte De su educación vital Pero vamos a ver Les decimos a algunos De estos padres ¿No tienen miedo De que sus hijos Acaben cometiendo Una matanza cualquier día? Espero que no Le vamos a enseñar valores Como los de respetar la vida Antes que quitarla Así que espero Creo que no le pasaba Creo que todo depende De donde hayas crecido Es una cuestión Del entorno que tengas Y de la educación Soy un pedazo de mierda Pero ahora voy a ser famoso Voy a morir con estilo Dijo hace unas semanas Robert Hopkins Antes de matar a ocho personas En un centro comercial De Nebraska Morir con estilo Es decir Morir matando O mejor dicho Disparando Porque aquí aseguran Que lo que mata Es la persona No el arma Puede que tengan razón Pero cómo se evita Que cualquiera De estos niños O de estos adultos Entre un día En una profunda depresión Y en un momento De falta de autoestima Cuando todo les da igual Cuando todo se derrumba A su alrededor Decida morir con estilo ¿Sabéis lo que se siente Al ser humillado Y crucificado? Preguntó en su videotestamento El asesino De la universidad De Virginia Antes de matar A 33 personas Estoy lleno de odio Y me encanta Escribió en su diario Uno de los autores De la masacre Del instituto De Columbine Seguramente Sus padres También pensaban Que sus hijos Nunca serían capaces De algo así Que sus hijos Eran las personas Más buenas Y respetuosas Del mundo Pero aquí En este manicomio De las armas de fuego Donde se respira pólvora Y se hacen amigos Para quedar A pegar tiros Estas matanzas Se ven de otra manera El tema no es Si las armas Son buenas o malas Sino si las personas Son buenas o malas Cada uno De los matadores Todos estaban En, ¿cómo se dice? En drogado Con farmacéuticos Que no son buenos Porque Esas drogas ¿Cómo se dice? Cuando tú tienes Tu consciente normal Tú tienes Una cosa Para decirte No haces esto No haces esto Eso es malo Pero cuando tú Estás en drogas Como Ritalin Y Paxil Ya no sientes nada ¿Ok? Entonces Yo estoy disparando Como estoy jugando Un juego de video Porque es lo Siento lo mismo ¿Ok? Pero ya no estoy En control de mi mente Podemos decir Que la tele Es el problema Los chicos Lo ven en la tele Y dicen Yo también quiero disparar Y salen por ahí A hacerlo Sabes Es la tele Las balas matan Hay que entender eso La tragedia de Columbine Es el resultado Del otro extremo Ningún profesor O ningún estudiante Cualificado Tenía una pistola Para defender A los estudiantes Y eso es una tragedia Porque cualquier chiflado Puede conseguir Una pistola O saltarse las leyes Para conseguirla Y cometer una locura Nos quedamos mirando A Bob Con cara de no entender nada Nos miramos entre nosotros Para reflexionar Sobre la palabra Chiflado Todos aquí repiten Como un mantra Que las armas no matan Que matan las personas ¿Se puede entrar En un colegio Con un bate de béisbol Como dicen Y matar a 15? Difícil Reconocen todos Necesitarías un arma Bromea alguno Es querer mirar Y no ver Como David Que alquila lanzallamas Por 150 euros Y que también te deja Tirar con napalm Han oído bien Con napalm Esto es napalm Es napalm Es napalina Y palmitato ¿Sabes para qué se usaba? Bueno ¿Para qué se usa? Pues para hacer jabón Claro Para hacer jabón Y para abrazar espaldas De niñas indefensas En Vietnam Además de chamuscar Miles y miles De aldeas y bosques Siempre estáis con lo mismo Me recrimina Le respondo Que él no alquila jabones Sino lanzallamas Que no me vende Duchas calientes Sino la posibilidad De chamuscar un coche Como en las guerras Y responde Que lo hace Por curiosidad histórica Seguimos a alguno De sus clientes Para ver cómo fríen Unos vehículos Tratamos de imaginarnos Que enfrente Hay soldados enemigos O una choza vietnamita El chorro de calor Nos ilumina Y deja nuestros rostros Como si los hubiéramos metido En un microondas Le pregunto a David Cómo es morir abrasado Y dice sonriendo Que es rápido Al final Exhausto y sudoroso Uno de los jóvenes Imita al coronel Kilgo De Apocalipsis Now Me encanta el olor a napalm Por la mañana Subimos al helicóptero Que por otros 100 euros Te permite disparar Como si estuvieras Persiguiendo a los milicianos Del 10 Con Hasta el aparato Es un viejo Lodge De la época El piloto Acaba de regresar De Bagdad Y ahora se emplea En alimentar Los sueños bélicos De todas estas personas Knob Creek Es un complejo Retrato sociológico De una América Ensimismada Consigo misma Una América Que nos vende Cartucheras Que aumentan Nuestra virilidad Que nos reclama Con exmodelos Del Playboy Para comprar Las últimas novedades En silenciadores Que nos pide Como Tom Que le retratemos Mientras se deja Dos cargadores enteros Al más puro estilo Tom Rider Una América Que nos enseña En estos manuales De autoayuda Como fabricar Bombas caseras Hacer TNT Napal O nitroglicerina Libros de cocina Del anarquista Les llaman Solemos colocar Dos rifles Del calibre 50 Y empezamos Boom 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 Todo el día La gente alrededor Acaba con dolor de cabeza Cuando paramos Nos dicen Joder que ruido Empezaron a llamarnos Los Boom Brothers Con la sensación De que estamos Encontrando Lo más extravagante Y quizás peligroso De la América De las armas Hacemos un alto En este esquizofrénico Fin de semana Para visitar La casa de los Neuben Aquí vive Kate El jovencito Al que vimos antes Matar supuestos Charlies Con una UCI Israelí Cuando te enseñan bien Desde pequeño No hay problema Mi hijo es la persona Más cuidadosa del mundo Porque sabe Lo que significa Un arma Sabe Lo que puede hacer Y lo que no Los Neubens Son encantadores Y sociológicamente Están muy lejos De la mayoría De los que hemos conocido En Knob Creek Fueron voluntarios A New Orleans Tras el huracán Katrina Han viajado por Europa Tienen un nivel cultural Medio alto Y un negocio De máquinas expendedoras Tienes que pagar En tu propia casa Sí Me tengo que pagar A mí mismo Es horrible Le pedimos a Kate Que nos enseñe Su habitación Su colección De camiones En miniatura La maqueta De su propia granja Y junto al resto De juguetes Un Kalashnikov De imitación Y el resto De sus armas Todos esos chicos Con problemas Tienen algo en común No tienen una familia Estable detrás Daban problemas Incluso antes De conseguir un arma Sí Creo que es un tema De familia Y de todas esas cosas Que no rodean Phillips insiste En decirnos Que no quieren quedar En este reportaje Como los típicos Locos de las armas Y realmente no lo son Aunque una visita A su armería Nos deje sin palabras O sea De aquí a aquí Son de su hijo Kate Hasta aquí Todas son de mi hijo El resto son mías Le preguntamos Para qué quiere Tantas armas Incluidas las militares Y nos dice Que para cuidar la casa Aunque ríe Cuando le digo Que con todo eso Podría resistir Un par de semanas A toda una unidad De fuerzas especiales Nos lleva afuera Al lugar donde hace Las prácticas de tiro Dice que nunca avisa A los vecinos Porque por aquí Todo el mundo Suele disparar ¿Hay peligro por allí? Bueno Hay algunas casas En esa dirección Pero vamos a disparar Bajo A tirar aquí A la tierra Y desde bastante cerca Efectivamente Rick es todo Menos un desequilibrado Extrema las precauciones Mientras estamos A su alrededor No comete Ninguna imprudencia Y nos dice Que nunca viviría En España Si no le dejaran Hacer esto Que él se crió así Y así enseña A su hijo Se queja de que Las balas Han aumentado Un 300% Su precio Debido a la guerra De Irak Ya que toda la producción Se destina al ejército Por eso quiere Que la guerra Acabe cuanto antes ¿Y qué opinan Por esta América Profunda Del conflicto De Irak? Pues hay de todo Preguntamos A dos veteranos Del Vietnam Creo que deberíamos Pirarnos de allí Porque yo estuve En Vietnam Entre 1969 Y el 70 Y cuando nos fuimos De allí Ya era tarde Estuvimos allí 20 años ¿Y para qué? Hablas con los soldados Y te dicen No podemos hacer Como en Vietnam Dejar de pelear Salir y mandar Ese país Directamente al infierno Y que los musulmanes Radicales Tomen el poder ¿Por qué no hay gente De color aquí? ¿O hispanos? ¿Por qué no hay Ningún asiático? Cada vez que he hecho Esa pregunta Me han mirado Con cara de decir ¿Pero qué pregunta es esa? ¿Por qué no? Dicen de manera obvia ¿Por qué no quieren? Dicen los más diplomáticos Por supuesto Ni se me ocurre Preguntar si hay algún judío Eso sería considerado Casi casi Una provocación Porque aunque no quieran Reconocerlo Casi todos los que vienen Aquí a disparar Profesan algún tipo De ideología radical Ultraderecha Cristianosarios Neonazis Supremacistas blancos El Ku Klux Klan Sigue activo en la zona Y aprovechan estos encuentros Para juntarse con miembros Del mismo Klan Pero de otros estados No he visto a nadie No he visto a nadie De color por aquí ¿No? No Tenemos un par De empleados negros ¿Un par? Sí Un par Solo dos No tenemos ningún cartel Que diga que se prohíbe Entrar a los negros Todo el mundo es bienvenido Las gracias de Kenny El organizador Para salir del paso No pueden enmascarar Que en tres días Nuestra cámara no ha registrado Ni un solo visitante De color en el recinto Le preguntamos A su propio hijo Además de ayudante Y al sheriff del condado La pregunta Les pilla a ambos A contrapié Hay mucha controversia Con eso La cosa es que Es difícil explicar No sé por qué No viene gente de color No tengo ni idea Quizá porque No sé No tengo respuesta Les decimos que es difícil Que una persona de color Se sienta cómoda Con toda la publicidad racista Que se permite dentro Que incluso nosotros Nos hemos sentido violentados Preguntamos al sheriff Si es cierta La presencia del Ku Klux Klan En la zona Escuchen Están por todo el país Por todo Estados Unidos En todos los lados Pero probablemente Aquí mismo En Bullitt County Hay una de las mayores Concentraciones del Ku Klux Klan Según el sheriff No se puede ir contra ellos Porque no cometen Actos violentos Y se dedican solo A informar de sus ideas Así que Para comprobarlo Decidimos acudir A un poco más Al sur de Kentucky Al llamado Cuartel general De estos angélitos Hay 35 millones de negros Según el censo de 2000 Este es James Shelley Gran dragón Del Ku Klux Klan Estética skinhead Tatuajes por todo el cuerpo Y una fijación Por la mitología nazi Su cuerpo es todo un tratado De los diferentes extremismos Que comparten Conceptos como el racismo La xenofobia O la violencia Ah no La violencia no Que no son violentos Enseñame el tatuaje Y dices que no son violentos ¿Y qué significa? El Ku Klux Klan siempre ha usado la horca La horca se ha utilizado durante muchos años para hacer justicia Si alguien era considerado culpable Y condenado a muerte Casi siempre era colgado Pero nosotros, repito No promovemos la violencia Queda claro Este otro también se llama James Es solo caballero de la organización racista Lleva una camiseta que pone orgullo blanco Y hace prácticas de tiro En frente del símbolo de las SS nazis En el Ku Klux Klan somos como una piña Una raza Creo que la Biblia fue escrita para la raza blanca Dios nos eligió Por eso el libro solo habla de nosotros Esto es una gota de sangre como la que lloró Jesucristo por nosotros Esto significa que somos de la raza aria De la raza blanca Y que somos una organización cristiana El lugar es triste Mugriento Desordenado Aquí están los archivos de lo que llaman Oficina de Control de Negros Más un recuerdo del pasado que algo real Mientras negociábamos esta entrevista Intercambiamos e-mails que siempre nos firmaron con la frase Creo en Cristo En la raza En la lucha Y en la nación Al salir nos extienden la bandera de Israel Para que veamos cómo la pisan Porque estos tipos también odian a los judíos Y últimamente y sobre todo A los hispanos Al nuevo enemigo Sí, hispanos No odiamos a los españoles Solo a los hispanos En el patio mantienen la vieja cruz que antaño quemaban en ceremonias rituales Con o sin víctima atada a ella Y las tres banderas que simbolizan su ideario La nazi La del Ku Klux Klan Y la sudista Como símbolo de rebelión contra el Estado Federal En el decálogo para el buen racista Que hay que cumplir Para entrar en la organización Especifican que hay que jurar que se es de la raza blanca Que se cree en la segregación de las razas Y que nunca Nunca Se ha tenido relaciones sexuales Con una mujer de color Nunca he estado en otro país No les vendría mal viajar a este par de impresentables ejemplos de humanos A James se le ocurrió hace unos años manifestarse en pleno Manhattan Con otros 15 acólitos Y salió con la cara partida por unos militantes antirracistas En internet incluso Se ha creado un juego para golpearle Aunque se advierte Cuidado Hay 50 policías Y 300 contramanifestantes Por cada miembro del Ku Klux Klan En este lugar En el que los carteles dicen que podemos pasar Que somos blancos Finaliza un viaje que buscaba algunos porqués Y que ha encontrado demasiados porqués Las armas no matan Nos han repetido continuamente Matan Las personas Creo que te queda una bala en la recámara Yo creo que está vacía Vaya Tenía razón Ya no queda Ya está vacía En la recámara Ahora sí es segura La recámara Que te queda una bala en la recámara Ya está vacía En la recámara La recámara Ya está vacía Ya está vacía Canal Educativo finaliza sus transmisiones de hoy. Nos despedimos con el deseo de contar nuevamente con usted en el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.